Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alexis Fouquene Gómez, soy un funcionario de la administración municipal de la Alcaldía de Moscara, Cundinamarca. Y bueno, este es un pequeño video acerca de la libertad de cultos y agradezco el espacio que dan desde la voz de la participación de la Administración Estéreo para hablar un poquito acerca de esto. Les contextualizo un poco, yo soy laico, católico, tuve un proceso espiritual un poco fuerte desde hace algunos años por un proceso de conversión. Y bueno, acerca de la libertad de cultos, si me enfoco en el tema de la legalidad, la Constitución Política de Colombia dice en el artículo 19 que se garantiza la libertad de cultos y toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundir en forma individual o colectiva esta misma religión. También adjunta que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces lo que se busca con la libertad de culto es que haya una expresión muy libre que cada persona pueda profesar o acercarse de una manera espontánea sin que tenga que llegar a haber alguna imposición por parte de algún grupo o alguna persona hacia alguna inclinación religiosa. Lo que se busca es garantizar que la persona pueda practicar alguna de las religiones que puedan existir en este país. Algunas se conocen, digamos que en mi caso pertenezco a la iglesia católica, pero existen otros cultos como la iglesia cristiana, los mormones, los testigos de Jehová, sé que hay una iglesia que se llama de los santos de los últimos días y pues cada uno tiene alguna afinidad, alguna línea espiritual. Algunos deciden creer dentro de esta libertad de cultos en algunas advocaciones o no, pero lo que se busca es garantizar como esta práctica libre. Que no haya imposición, que si sus fundamentos lo invitan por convicción o por interés o por cualquier otro índole a que se acerque a un grupo a practicar, a leer la palabra, a estar en comunidad, haciendo una labor de servicio, pues bienvenido sea porque está estipulado en la Constitución Política de Colombia. Esto es lo que la garantiza. Y pues de un enfoque más personal, me parece bien que haya esta libertad de cultos. Eso es como estar en otras áreas, es como cuando uno decide estudiar alguna profesión. Uno elige por, no sé, la carrera de ingeniería o la carrera de medicina o áreas de la tecnología, áreas también de las ciencias de la comunicación, áreas del deporte. O sea, es libremente una lección, ¿sí? De acuerdo a las afinidades, ¿sí? Aunque en este caso es un tema mucho más espiritual, creo que la sensatez va mucho más ligada a que se evite el fanatismo, ¿sí? Y dentro de lo que he podido aprender en todo este proceso espiritual, es que pues los fanatismos no son buenos, creo que tenemos que ser equilibrados como personas, no debemos imponer nuestras ideologías, no debemos imponer nuestras creencias. Pues buscamos simplemente a Dios a través de estas religiones. Y bueno, es maravilloso que cada persona pueda elegir, ¿sí? Ya solamente desde la espiritualidad Dios se encargará de mostrar el camino, ¿sí? Pero no debemos como personas realizar alguna imposición acerca de esto.